No lo puedes bajar, eh, amigo. No lo puedes bajar, estás violando. No lo puedes bajar. Pues sí. Está grabando ahorita, mire. Ahí está. Ya lo tengo, de todos modos. No lo puede bajar. No lo puede bajar, te estoy grabando. Me va a llamar. Ah, me va a llevar. Crábalo, güey. ¿Me puede llevar? No puede. No te puede llevar. No te puede llevar. ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Qué me pasa? ¿No me puede llevar? Espérate. ¿Qué me pasa? ¿No me puede llevar?